El principal objetivo es rescatar al agente caído. Hagamos un esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy recargando! Los objetivos pueden localizarse con un dispositivo de reconocimiento. Al activar la secuencia de la esclusa de aire, la subzona actual quedará inaccesible. ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Munición para mí! El árbol arqueado se resistirá al intentar extraer a nuestro agente Recargando Hay que disparar a los puntos de anclaje y a las células arqueanas El árbol arqueano está intentando reabsorber al agente Hay que esforzarse Es nuestra oportunidad, saquemos a nuestro soldado Muy bien, el árbol se está debilitando Cápsula de extracción a la espera Saquemos a la gente Cápsula de extracción La baja debe ir en la cápsula de extracción El médico de REAC se hará cargo Qué alegría contar con este equipo Estoy cargando Secuencia de transición Transición Hay que rastrear a un enemigo de valor Y más de él lo necesita con vida Avisaré en cuanto lo vea Consiguiendo información Eliminará mi objetivo Que diga viva Hay que llevarla al punto de extracción Y ataparla Recargando Sistema de captura listo Un trabajo magnífico Nuestros científicos se ocuparán del resto Agarren munición E-1B activado Fuera Recargando Vamos por buen camino Y ahora solo podemos avanzar Ya estoy usando Secuencia de transición Secuencia de transición Transición Las columnas arqueanas Las columnas arqueanas permiten al enemigo adaptarse y regenerar caparazón Es un peculiar ecosistema de relación alimentaria Debemos localizar las columnas Activo adrenalina Recargo Cuidado al referente ¡Estoy recargando! Recargando ¡Estoy recargando! Recargando ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Recarga ервers Decalgando Vendremos ¡Gracias! ¡Recargando! Activando la migalina. Como dice mi amigo, los oídos. El zumo. Preparo pantalla. ¡Gracias! Localizamos una columna arqueana. Hay que poner cargas y defender el lugar hasta que se detonen. ¡Recargando! ¡Cuidado! Se aproximan arqueas enojadas. ¡Cuidado! Se aproximan arqueas enojadas. ¡Cuidado! 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 ¡Los oídos! ¡Recargando! ¡Lo conseguimos! ¡No quedan columnas arqueanas en esta subzona! ¡Lanto un aeronado de humo! ¡Un trabajo brillante! ¡Puede llegar a conseguirnos algo de financiamiento privado! ¡Gracias!